Como tú no hay nada que lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero maia Como tú no hay nada, sígueme junto al mar No te dejo de amar lo que tú me haces mal Como tú no hay nada que lo que tú me das Como tú no hay nada que lo que tú me das Como tú no hay nada, sígueme sin parar No te dejo de amar lo que tú me haces mal Ella no siente nada, no me habla, no me besa Cuando la miro, solo veo su carita de niñeca Oh, 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 sabes que te quiero Oh, 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 con tu número Oh, 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 escucha mi niña, yo te dejo de menos Como tú no hay nada que lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero maia Como tú no hay nada, sígueme junto al mar No te dejo de amar lo que tú me haces mal Oh, 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 oh Como tú ninguna, de eso no hay duda Subiré hasta el cielo y te llevaré a la luna Como tú me besas, linda princesa Dale, ve conmigo esta noche, tú seas mi presa Oh, 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 sabe que te quiero Oh, 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 que por ti me muero Oh, 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 escucha a mi niña Yo te echo de menos Yo no quiero nada, porque no quiero tu verdad Porque me hace falta, porque igual quiero Oh, 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 oh No quiero comerlo, mamito No te acaso me lavo, porque no me lavo Si no me estás, tú no me engañas Eres mi camisa, eres loca montaña Me tienes loquito y desquiteado Con ese marquito acaramelado Quiero tenerte, comerte, dejarte Baby, aquí a mi lado Arrebajado me tienes linda Ahora que yo me rinda Imagina yo probaré, mami, porque tú me brindas Meinaje lo que tú me das Tú me haces volar contigo Quiero bailar, tú me haces volar Sígueme junto al mar No te bajo de amar, tú me haces faltar Tú me haces volar, tú me haces volar Tú me haces volar contigo Quiero estar Tú me haces volar contigo Tú me haces volar contigo